No me cierra porque tengo mucha ropa encima, también usted debe comprender, ¿no? Mi camisa, mi corbata, mis tirantes, el mandil, la roja. A preguntar, ¿qué onda con los cañoneros? ¿Se habrán enterado de que el sábado abrimos aquí? ¿Ya hay torneo regular, no? Sí, el sábado, este 26 de enero, ya debe iniciar la primera jornada contra Lobos. ¿Cuándo? La presentación ya fue, ¿no? No, la presentación oficial todavía no ha sido. No, no, no nos presentaron en diciembre, ¿no? ¿Presentación para este torneo todavía? Pues hasta donde yo tengo entendido, ¿no? ¿No fuiste a una presentación tú hace poco, en enero, en la primera semana de enero? ¿No fuiste? ¿No hubo algo así? ¿Ese fue el Carmen? No, 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 la de Campeche, los primeros días, el primer programa que hicimos. Bueno, X, pero ya que se enteran de que el próximo sábado hay fútbol. No, pues este sábado es en el Estadio Universitario, un punto de las tres de la tarde. ¿Contra quién? Contra Lobos Guap. De hecho, es la misma, o sea, el mismo orden de partidos que tuvieron en la jornada pasada, solamente que ahora es a la inversa, ahora Lobos Guap viene a Campeche. En la primera jornada del torneo pasado. Pues ahí estaremos con la matraca, pero pues ya queremos saber. No he tenido noticias de nadie hasta ahorita, ayer me intenté comunicar con algunos de los chavos, pero pues... ¿El DT, Mario Trejo? Pues Mario Trejo, pues fui el día ese al campo, le pregunté y solamente me dijo acerca de... Él está entrenando con los chavos. Ah, no, no me habló nada de una presentación oficial. Bueno, venga, Day, ¿qué tenemos, cachorro? Bueno, este fin de semana se llevó a cabo el estatal, algunos estatales rumbo a la Olimpiada Nacional 2013. En el caso ya de los deportes de conjunto estuvieron básquet, handball y luchas. En este caso solamente que luchas, bueno, pues fue más que nada concentración. Vamos a ver algunas imágenes de lo que pasó en el estatal de básquetbol, que se fue en el 20 de noviembre. Gratos resultados, aunque ya sabes que en los deportes de conjunto, bueno, de repente cuesta un poco más trabajo, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes y algunos resultados fueron en la Feminil Sub-15, Bueno, Campeche y Calquini dieron el levantón en esta ocasión, ¿no? En la fase estatal ya sacaron boleto para el regional. En la Sub-15 Calquini derrota a Carmen 22 a 10 y la mejor anotadora fue a Irán Rosado con 8 puntos. En la Baronil Carmen vence a Calquini 38 a 12, siendo José Ruiz el mejor anotador con 20 puntos. Y en la Feminil Sub-16, bueno, Campeche pasa a Bay. Y en la Sub-17 Campeche vence 48 a 40, Carmen vence 48 a 40 a Campeche. Y bueno, pues estas son algunas imágenes de lo que se vivió, bueno, este fin de semana en materia del básquetbol. Ya hay boleto para el regional. Y bueno, esperemos que si existe alguna clasificación de estos equipos, bueno, tengan un mejor desempeño que el año pasado. Porque el año pasado, pues no logramos levantar ni un partido ganado. El promedio de nuestros basquetbolistas en cuestión de altura y todo va subiendo un poquito. Si los ves, estos chicos, algunos ya están más espigaditos. Mira ese postre, por ejemplo, ahí que intentaba hacer ese tapón. Ese 14. Ya son chavos un poquito de mayor, más altos. Entonces, luego vas y te topas contra los del norte, unas pachangas tremendas, ¿no? Pero ya se están jugando mejor los básquetbolistas. Sí, efectivamente. Técnicamente están mejor. Y sobre todo que están participando los demás municipios y están teniendo un buen nivel. A ver. Bueno, ahora estamos viendo imágenes del estatal de Hanbal, donde... Bueno, es un deporte ya de apertura aquí en Campeche. Y estuvieron participando los municipios de Campeche y Calquini, en este caso. Más que nada, pues esto es un tipo visoreo para escoger a los mejores jugadores y sacar una selección de esta disciplina. Está creciendo el ánimo, ¿no? Que nos pueda, exactamente, que nos pueda representar a nivel nacional, ¿no? Los entrenadores de estos equipos son este... Es cubano. Es cubano. Exactamente, sí. Los cubanos lo hacen muy bien. Y este deporte, este deporte que es muy popular en Europa. Sí. Liga para ellos. Además lo crearon para jugarse bajo techo, por el frío y todo. Esta combinación de básquetbol y todo. Sí, Marcos Carcasa, ahí está, justamente él es el entrenador. Está creciendo. Exactamente. Ya está empezando a haber ya participación de jóvenes en esta disciplina. Mira, hay gente que le va gustando y toma. Exactamente. Y lo más importante es que ya empiezan a participar los demás municipios y no solamente es Campeche. Entonces aquí lo importante es ver que todos los jóvenes que participan en todo el estado, pues ya empiezan a tener participación a nivel estatal y posteriormente a representarnos a nivel nacional en la Olimpiada. Listo. Bueno, pues estos son en materia de básquetbol y handball. También hubo el segundo serial de Taekwondo este fin de semana. Vamos a ver la entrevista con el profesor Ricardo Peña acerca de los resultados de este evento. Eso es. Fueron muy buenos, el evento se llevó a cabo tranquilamente, un pequeño incidente al iniciar el evento, pero ya se subsanó, se desarrollaron bien los combates, lo normal es mejor que el serial pasado. En este caso, ¿cuántos municipios estuvieron participando en esta ocasión? Pues estuvo Chambotón, estuvo Calquiní, Campeche, estuvo Celchacán. En este caso, ¿algunas sorpresas que se hayan encontrado en esta ocasión previo a la siguiente fase? Las fuerzas han estado muy parejas, los muchachos han estado entrenando bastante bien, con mucha entrega y pues realmente ganaron los que esperábamos que lo hicieran. Ok, bueno, en este caso ya se acerca, bueno, la fase regional en este caso y el nacional, ¿tiene ya usted el dato de dónde se va a llevar a cabo las siguientes fases? Sí, la fase regional es muy probable que sea en Chiapas, muy probable, está en ellos, está entre Chiapas y Tabasco, pero el nacional sí va a ser en Aguascalientes. ¿Tiene alguna fecha ya específica o todavía? Del 5 al 11 de mayo. ¿El 5 al 11 es la regional o la nacional? Nacional. El regional todavía no tenemos fecha. Todavía no hay fecha. Ok, bueno, en este caso también sabemos que se llevó a cabo la reelección del presidente de la Federación, Juan Manuel López Delgado. ¿Qué nos puede decir acerca de su visita para la votación? Sí, la asamblea, bueno, fueron dos asambleas. Hubo una extraordinaria en donde se expusieron algunos puntos para mejorar en el funcionamiento y desarrollo del taekwondo en México. Entre ellos se habló del CONAE. El CONAE es el Colegio Nacional de Entrenadores de Taekwondo que ahorita se está haciendo, o sea, ya se acordó, ya se aceptó. Es obligatorio para todos los entrenadores y para todos los maestros de escuela. Quien no tenga CONAE en el 2014 no se le va a recibir como escuela. Ahí están las palabras del profesor Ricardo Peña. Este es el segundo, el tercer filtro que se va a llevar a cabo para la fase regional que sería en Tustra Gutiérrez y la nacional sería en Aguascalientes. Y bueno, ya nada más para finalizar, hoy abre León en la Copa Libertadores a las 7.45, allá en el Nou Camp, contra Deportes Iquique. Están ahí en el Bajío que se los lleva el de Montres porque equipazo, jugaron un torneo verdaderamente de ensueño y contrataron un montón de gente, incluido el legendario Rafael Márquez. Se trajeron a un delantero argentino que les costó un montón de dinero y simplemente no la pelan. Entonces ahora van a entrar a Libertadores a ver cómo les va, ya empiezan a enojarse ahí en León. Sí, sí, ya no tuvieron muy inicio en ese torneo. Bueno, dale tiempo, es la tercera jornada aún. Eso es todo. A ver, ahora, antes de terminar este segmento, me voy a meter en unas broncas tremendas porque yo tengo un iPhone, yo tengo un celular, yo tengo un Nextel y ahorita la productora vino y me encomendó el celular de los mensajes. Entonces, te vuelves loco aquí de tantas cosas que timbran y voy a procurar entre corte y corte ir dándole salida a esto porque luego se quedan cualquier cantidad de mensajes que hablan de gente. Espérame tantito, por favor, porque entonces ya me voy a hacer bolas. Nada más déjame salir con este. Se preocupan por qué artista, fíjate lo que estábamos hablando con Martín, se preocupan por qué artista viene, pero se gasta, pero cuando se gastan para que esté en la fiesta, dice, ese dinero hace falta para mejorar las calles y dar empleo. Entonces, en Sibalche, me dice esta persona, en Sibalche hay clandestinos casi en cada esquina que generan problemas, ¿no? Y luego la productora me dice, di por favor que esta línea, que es la que está aquí abajito, por cierto, la está tapando el mono, el maniquí, a ver si empujan tantito al... Cachorro, ayúdame. Es que está parado, ¿cómo se llama? Está recusado. Ahorita en el corte lo movemos. Ahorita empujamos al maniquí de un lado para que se vea el teléfono de los mensajes completos. Dice, di por favor que la línea de mensajes es para mensajes, no recibimos llamadas. Hay gente que nos marca ese número y ahí arriba se vuelven locos porque también tenemos muy poquita gente allá para esto. Entonces, a esta hora no hay telefonista todavía en la empresa, llegamos muy temprano. Entonces, les pedimos a quienes vean este numerito, es más, lo voy a hacer yo para acá, mira. Voy a empujar un poquito a mi amigo. Ahí está. Ahí sí se ve completo, ¿no? No, todavía falta el 18. Ahí está. Ahí está el número. Que nos mande mensajes. Les voy a tratar, a partir de ahora, que me está aquí dejando abrochado, ¿no? Dice, dice Georgina, sí recibo pero casi no se escucha y luego se cuelga el teléfono. No puedo atender el cel y aparte, o sea, se está quejando mi productor allá arriba. Estoy sola aquí arriba, siempre quejándose, brother. Y tu asistente que hacía eso ya no viene. Mira, todavía me están echando frijoles aquí. Pues sí, ya no viene. Ya se dedicaron a otras cosas. Entonces, me abajó el teléfono. ¿Qué hago? Déjame leer algunos, ¿no? No al cierre del parque ecológico. Muchas personas han estado contribuyendo para... ¿Cómo le hago para ver más? Es que este no es igual a mi celular, hombre. Aquí voy a tener... A ver, leen tú unos mensajitos, brother. Voy a terminar dando el mío y se va a... Tiene que tomar un curso de manejo de... No al cierre del parque ecológico. Al que sigue, al que sigue. En todos los programas estos les encanta, ¿a poco o no? Sí, 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 es parte importante. Nos mandó un volarito. Llamada entrante. A ver, no, llamada entrante no podemos, ahí está. Le colgamos. No me hable porque no le puedo contestar. Gracias.